Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y yo os voy a enseñar un juego gratis que es Brawl Stars Un juego que se está poniendo muy de moda y hay mucha gente que lo está subiendo Os voy a enseñar un poco pues de qué van el juego Estos son los personajes, este es el primero que te dan Creo que ya la skin azul no te la dan, no puede ser que sí Creo que si os lo descargáis antes de fin de año os lo dan Y para mí este es el personaje, mi personaje favorito Es el personaje que más utilizo que es el del oso Es el más fácil por así decirlo Y aquí tenéis pues diferentes personajes Es un poco como las Royales Porque también se pueden mejorar los personajes Hay personajes legendarios como este Que para mí es el que está más guapo de todos Y pues seguramente ahora que el juego está empezando a subir de popularidad Empezarán a actualizar, a poner cosas Aquí tenéis la tienda, lo típico como Cars Royale pues lo mismo Y que se pueden comprar pues cajas por gemas Ahí las cajas más o menos Las cajas la verdad que ahora mismo valen poco Las acabarán subiendo cuando el juego este acabe de despegar del todo Y pues podéis haceros amigos Como aquí veis tengo a tres amigos Bueno a dos Y pues que los juego ¿no? Que ahora mismo pues son los únicos que juegan Y ahora voy a jugar una partida y os voy a explicar un poquito así por encima De qué va ¿no? Las partidas son Quien coja diez gemas gana Son diez gemas pero pueden coger por ejemplo Yo cuatro El otro dos Y el otro tipo cuatro Y acabáis ganando ¿no? Cuando te matan Sueltas las gemas Como vais a poder ver aquí Mata a uno Suelta una gema que tenía Y tú la tienes que conseguir El equipo que llega a diez Tiene que aguantar quince segundos las gemas Es decir no vale coger diez gemas Y ya está Es quien aguante las gemas Pues venga diez y la aguante Aquí vais a ver una partida Ya os adelanto que la acabo ganando Y bueno pues es un poco pues Pueden haber por ejemplo dos osos Como por ejemplo en el equipo Habían dos que era yo y otro Y un luchador que es otro tipo de personaje Y la verdad que jugarlo es muy guapo Y yo creo que verlo también Yo creo que este juego va a triunfar bastante Como triunfó la roya de no sabía Porque está muy guapo de ver Está guapo de jugar Las partidas son cortas A ver si te encuentras gente muy muy buena Pues a lo mejor la partida duran cuatro o cinco minutos Pero si te encuentras gente mala o muy mala O sea que pueden durar dos o tres minutos Pueden mucho Y la verdad que está bastante bien Para jugar sobre todo con amigos Lo es un poco ya más complicado Porque coge pues un montón de personajes repetidos Entonces pues falta por ejemplo El luchador es un poco que tiene más vida Falta un tanque Falta pues cosas ¿no? Y entonces pues jugar con amigos es muchísimo mejor Porque ganas partidas mucho más rápido que uno solo Solo Y como veis El de atrás tiene siete y yo tres Y tenemos que aguantar quince segundos Si aguantamos esos quince segundos ¿Cómo ganar la partida? Aquí me la juego Porque me tiro para adelante Sin sentido Pero bueno Si hubieran muerto No nos hubiera acabado la partida Me hubieran robado las gemas Aquí se van a probar la misión Pero ya veis que vamos a ganar Y ahí está Ahora me dan Por ejemplo La partida ha sido Lord Killer No sé por qué Porque la verdad Que juega bastante bien Y pues te dan O fichas estelares Y te dan también fichas Pues de recompensa Y aquí tenéis las copas Arriba tengo ciento noventa y ocho Y aquí tengo un cofre para abrir Los cofres que te dan es oro Te pueden dar personajes Y pues puntos de fuerza Que sirven para subir el nivel De los personajes que tienes Y aquí os voy a enseñar un poquito Pues lo que viene a ser Las recompensas Que hay por las copas que tienes El máximo son catorce mil No sé si alguien ha llegado Catorce mil en el mundo Pero bueno si ha llegado Pues es un crack Y bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Darle like para seguir subiendo Brawl Stars Y nos vemos En el próximo vídeo chicos Darle like Y subiré más partidas Y como utilizar Algunos personajes Adiós